hoy les traigo la receta de unos bocadillos que lo pueden usar en cualquier ocasión de hecho yo los voy a hacer en navidad espero que les guste la receta y es bien fácil ok bueno lo siguiente que vamos a necesitar aquí yo tengo una lata de chícharos o como le llamen ustedes no sé y zanahorias aquí tengo tres cucharadas de mayonesa pueden usar la que gusten mayonesa light de las que le gusten a ustedes que igualmente tengo un vaso que vamos a necesitar y pan para sándwiches tengo aquí tres latas de atún de su atún favorito y aquí tengo a piña y jamón queso para decorar nuestros bocadillos ok bueno amigos ahora lo que sigue vamos a preparar nuestro atún vamos a agregar primero es de nuevo nuestro atún también vamos a agregar ya nuestros chichar como le llaman también vamos a agregar ya nuestros chichar como le llaman Vamos a revolver un poquito para que se mezcle el atún con las zanahorias y los chicharros. De hecho eso no necesita sal porque como ya tiene a veces un poquito la mayonesa, ya es al gusto de ustedes. Ahora vamos a agregar la mayonesa. Si a ustedes les gusta mucho la mayonesa pueden agregarle, como les digo, ya es al gusto de ustedes. Vamos a revolver muy bien. Esto nos va a quedar así. Para los bocadillos. Ok. Bueno. Esto nos queda así. Seguimos preparando los bocadillos ahora. Ahora les voy a enseñar como van a hacer el pan para los bocadillos. Como les había dicho, vamos a necesitar un vaso mediano. De preferencia, miren, que tengan que quedar así. Que no esté más grande porque si no se va a romper. Bueno. Lo siguiente que van a hacer. Lo van a hacer esto. Asume como hacia adentro. No le den vuelta. Solo como que. Lo mueven. Así. Ok. Después con mucho cuidado lo van a sacar. Procuren que este pan no se rompa. Que quede así. Que quede así. Que quede así. Ok. Bueno. Con la ayuda de un palillo vamos a ir picando hacia los lados para que se pueda abrir. Ok. Vamos a hacer esto. Vieron como queda. Traten de que no se rompa. Hacerlo bien. De hecho no se rompe. No pesa mucho. Y nos queda así. Aquí ya tengo algunos también listos. Nos quedan así. Ok. Eh. Guarden esto. No lo tiren. Porque lo vamos a necesitar. Lo podemos ocupar para otra receta que por ahi tengo. No es como se va a tirar o se echa a perder esto. No sabemos que hacer. Ahorita les digo para que lo vamos a utilizar. Vamos a preparar nuestros bocadillos. Con cuidado ahí. Ok. Lo cierro. Así. Y bueno aquí tengo jamón, piña y queso. Para acompañar. Ok. Vamos a preparar otro. Ok. Los cierran y quedan así. Bueno. Aquí ya los tengo listos. Espero que les haya gustado. Quedan así. Espero que les guste mi receta. Bueno. De hecho lo que les iba a decir. Que esto lo pueden a. Guardar. Para otro día. Se hacen unos huevos a la canasta. Y vean mi video. De la receta de huevos a la canasta. Y así no se pierde nada de pan. Ok. Bueno. Espero que les haya gustado mis recetas. Y nos vemos en el siguiente video. Y que pasen un lindo día. No. 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 Gracias por ver el video.